Mucho hay escrito y dicho de ventas, planes, estrategias, técnicas, tácticas, pero hace más de un año que el mundo cambió para todos. Cambiaron nuestras actividades y costumbres, incluidas las de compra. Así es que las empresas tuvieron que adaptar sus estrategias de venta. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Business Live con Raúl Leonardo. Es un placer estar acá con ustedes. Business Live con Raúl Leonardo es producido por Inspira y se transmite en vivo los miércoles a las 7 pm hora de Perú a todos los empresarios de habla hispana. Te invitamos a seguir nuestra página y a compartir el programa para que podamos ayudar a más empresarios como tú y como yo. Hoy nuestro tema es estrategias de venta inteligente para crecer en el 2021 y te presento a los grandes invitados que me acompañan hoy día. Claudia Weissman. Claudia actualmente se encuentra poniendo su experiencia de vida al servicio de personas, acompañándolas en procesos de desarrollo personal para que puedan generar alto impacto tanto en su desempeño laboral como en su entorno, capitalizando estratégicamente sus recursos propios y habilidades personales. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy bien. ¿Y tú? Chévere, gracias por estar acá. Y también nos acompaña Lucas Palazo. Lucas ha trabajado más de 15 años en compañías nacionales y multinacionales generando constantes transformaciones para mejorar la rentabilidad de las áreas donde trabajó. Decidió fundar el EPIA para ayudar a las empresas a conocer el arte de la inteligencia empresarial. Hola Lucas, muchas gracias por estar acá. Hola Raúl, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Y yo soy Raúl Leonardo, que conduzco con mucho gusto este programa y lidero Inspira. Un par de recomendaciones si estás viendo el programa, esta emisión en vivo. Si se te corta la transmisión, vuelve a ingresar a nuestra página en Facebook y ahí nos vas a encontrar. Si tienes alguna pregunta sobre el tema de hoy, escríbela en los comentarios para contestarla junto con nuestros invitados. Y ahora sí, vamos a empezar el tema de hoy, estrategias de venta inteligente para crecer en el 2021. ¿Qué nos depara el 2021? ¿Qué nos depara el 2021? Con la experiencia vivida del 2020 en todo lo que es ventas, yo les hago esta pregunta y me gustaría que la conteste tú primero, Claudia. ¿Es posible hacer que nuestras empresas crezcan en esta situación? Oye Raúl, es como te voy a desarmar la pregunta en realidad. Hace muchos años ya que yo vengo dando vuelta a este tema como del crecimiento. La única manera por cómo avanza el mundo, independiente de la pandemia, y esto ya venía ocurriendo desde antes, es abordar el tema de la ética. Tenemos que dejar de vivir en un entorno donde vendemos cosas que no aportan valor a los demás. Esta es como la primera premisa escrita en neón. Estas cosas que ocurren en las compañías donde se aplaude a la persona que vendió algo que el otro no necesitaba, o que le vendió más de lo que necesitaba, o que vendió a un precio mayor algo de menor valor. Eso ya salió por la ventana y en la condición actual del mundo la única manera de crecer es aportar valor genuino para la otra persona, para la contraparte, y en la cadena completa como hablábamos antes de entrar. No solamente a quien le vende, sino que también a quien le compras. Acuérdate que todo esto es un ciclo. Esto está todo amarrado en una cadena de valor donde tiene que haber ética en el actuar y en los beneficios que otorgan lo que traes tú a la mesa para toda la gente que está involucrada. Ya no se puede seguir pensando de manera perversa. Entonces, ¿se puede crecer el 2021? Sí. Pero si automáticamente tú estás formateado para pensar así, necesitas cambiarlo urgente desde el dueño de la empresa hasta la gente que está en la calle representándola. Excelente. Sí, pues hay que vender lo que la gente necesita. Eso sí ha cambiado, pero para muchos empresarios eso no ha cambiado. Pero a eso vamos a hablar justo hoy día. Lucas, ¿tu opinión? ¿Podemos crecer? ¿Pueden crecer esos empresarios este 2021? Yo creo que este 2021 nos agarra con una gran ventaja, que es que ya nos chocamos contra la pared muy fuerte en el 2020. Y sabemos lo que va a pasar y cómo va a pasar. El año pasado era todo muy desconocido y muy nuevo para nosotros. Y las organizaciones tuvieron que cambiar, tuvieron que transformarse y adaptarse en sus maneras de trabajar. Desde el teletrabajo, de cómo vender, de cómo cobrar, de cómo hacer sus planes de ventas y de cómo resolver la reunión cara a cara, de cómo poder trasladarla a hablar detrás de una computadora. Yo creo que todos esos aprendizajes ya los hemos transcurrido durante el 2020. Y este año tenemos que aprender, primero entender qué fue lo que hicimos mal en el 2020. Tomar esos aprendizajes y usarlos para impulsar nuestras ventas micromás. Yo creo que sumado a lo que dice Claudia, que estoy totalmente alineado y coincido 100%, creo que eso, que es muy importante el aprendizaje. Entender cuáles son las transformaciones que hicimos, cuáles fueron exitosas, cuáles no. Aprender de nuestros errores del pasado y tomar todos esos aprendizajes para que este año sea la base para empezar a crecer. Benísimo, sí. Efectivamente, el año pasado, pues, no sabíamos qué iba a pasar. Para todos nos agarró sorpresa. Incluso al inicio había mucha gente que no quería vender. No, ¿cómo voy a vender ahora? La gente se va a sentir mal. Otros, ¿no? Otros, a pesar de eso, vendieron. Pero sí, pues, hubo muchas cosas y ahora podemos intuir qué puede pasar en base a lo ocurrido el año pasado, ¿no? A lo menos tenemos que atenernos. Como dices, en Argentina les han vuelto a poner restricciones. Ya sabes que te las pueden abrir en un momento y otras te las pueden volver a poner. Ya sabes que eso puede ocurrir. Es así, pero la realidad es que sería algo que aprendí en las ventas, es que no hay excusas o las excusas poco valen, sino que hay que llegar al número como sea. Y yo, cuando nos conocimos, Raúl te contaba que yo tomé la decisión de fundar el EPI y salir de relación de dependencia diez días antes de que empiece la pandemia. Y acá en Argentina pongan las restricciones. Y cuando hablaba con mis ex compañeros y con demás gente, estaban viviendo una locura los primeros días de adaptación. O sea, las empresas tuvieron que hacer un cambio enorme. Enorme. Y la gente tuvo que hacer cambios enormes. Desde cómo acostumbrarse a trabajar con los niños dando vuelta, había empresas que no estaban acostumbradas al teletrabajo. Y encontrar esa manera de funcionar y que la rueda siga girando, a mí me parece un aprendizaje enorme, enorme, y que tenemos que aprovecharlo para poder este 2021 que no nos pase lo mismo. Sí, y es que además el tipo de crisis siempre hay oportunidades. Siempre. El tema es ver por dónde va a ir la cosa, o sea, qué se puede hacer, ser creativo y siempre ver oportunidades. Hay un dicho, Raúl, acá en Argentina, que dice en las crisis algunos lloran y otros venden pañuelos. Eso, muy bueno. Sí, claro. Y ya entrando al tema que son, ¿qué estrategias pueden usar los empresarios este 2021? Antes de eso, quisiera preguntarles, ¿cuál es la diferencia, si es que hay alguna, puso para que lo estiran los empresarios, entre estrategia de venta y plan de venta, Claudia? ¿Hay alguna o lo mismo? Es que, bueno, como veníamos hablando antes, estrategia comercial o el plan de ventas para mí es ya cuando tenemos definidas las acciones y le estamos poniendo números. La estrategia de venta es antes que eso. Y incorpora marketing, por supuesto. Ya habíamos dicho que marketing en definiciones como es el negocio desde la óptica del cliente o en la parte estratégica de la venta. Es decir, los grandes para qué y los grandes para quién tienen que estar incorporados en la estrategia. El plan yo creo que es la concreción ya, la bajada. Pero ¿qué hay que saber de lo de cuando estamos en la parte de la estrategia? Primero, si ya hemos establecido esto ético, ganar, ganar. Estoy vendiendo algo que al otro le sirve y lo estoy vendiendo a un precio que es justo, que ambos ganamos. Es como, lo vuelvo a recalcar, las operaciones sin valor hoy por hoy a lo único que te van a llevar es a tener problemas reputacionales. Y si eso ya está a la base de tu estrategia, lo que sí es entender este concepto de la conducta del consumidor. ¿Para quién es lo que estoy vendiendo? ¿Para qué lo usa? Tienes que involucrarte. Es la única manera para poder elegir los canales adecuados, las pautas de comunicación adecuadas y, sobre todo, lo que le va a dar estructura y realidad al plan de ventas. Porque hacer un plan de ventas en un Excel sin tener idea de quién te va a comprar, solamente tomando el olor de lo que hay afuera, es muy fácil. Pero después le pasan la responsabilidad a los vendedores que, como decía Lucas, no saben cómo cerrar el mes. Entonces, hay que hacer investigación de mercado seria, ahora se puede hacer con herramientas gratuitas y siempre atendiendo a qué es lo que estamos vendiendo y para quién lo estamos vendiendo. Cómo lo usan. Hay que saber todo. Entonces, yendo por ese lado, Lucas, ¿cuáles son las estrategias o cómo cambiaron estas estrategias desde el año pasado para este año? ¿Cuáles deberíamos utilizar? Antes de contestarte eso, Raúl, que ahora paso, yo quería contar una pequeña experiencia que es, todas las estrategias que fueron exitosas comercialmente en las empresas y en los equipos que trabajé fueron cuando se dieron, cuando estuvieron involucrados toda la cadena comercial involucrada en la estrategia. No solo en el plan, sino en la estrategia. Cuando pudieron sentarse en una misma mesa las personas de marketing, las personas de ventas de campo y las personas de ventas de staff y juntos poder armar un plan. Esos son definitivamente las estrategias y los planes más exitosos. Porque al estar involucrada la gente de campo en la estrategia, es como que ya sienten propio ese plan. Y no es que alguien se lo viene a bajar, sino que ellos lo sienten propio y terminan siendo mismos embajadores del plan. Entonces es muy importante en las organizaciones el trabajo en equipo y entender también las distintas necesidades que tienen tanto las personas de marketing como las personas de staff, como las personas de venta a campo. Y entre todos poder congeniar una estrategia y que esa estrategia después sea, digamos, accesible y se pueda bajar a la realidad. Y además que también las ideas que traen pueden ser muy buenas porque también ellos están en contacto directo con los clientes. Exactamente. Beneficiosos para armar un mejor plano. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que, a ver, claramente el comercio electrónico fue uno de los grandes booms en el 2020. Pero de todas maneras, yo creo que lo primero que haría es empezar con un buen diagnóstico de qué es lo que pasó. ¿Qué pasó en mis canales de ventas? ¿Qué pasó en mis principales clientes? ¿Cuáles fueron mis fallas? Mis fallas tanto desde la parte de marketing como de la parte interna. ¿Le di al consumidor lo que ellos necesitaban? ¿El producto que yo ofrecía estaba al precio adecuado? ¿Acorde a la situación y a lo que estaba pasando? Todos esos diagnósticos son los que por ahí, empresas como el EPIA y hay muchas más, ayudan a los empresarios a entender qué es lo que pasó y en base de eso reconocer cuáles fueron los errores, pero no para pegarnos con el látigo y decir lo malo que fueron, sino para encontrar oportunidades dentro de eso. Ese es muy bueno. Sí, efectivamente, pues tienes que saber de dónde estás parado si quieres mejorar algo, ¿no? Y no tener miedo a lo que vas a encontrar, porque muchos no quieren investigar o tomar notas o hacer diagnósticos porque tienen miedo a lo que van a encontrar. ¿Qué opinas de eso? Dime. No, no, que a mí me enseñaron, yo también, a ver, no tengo ni loco la experiencia que tiene Claudia, yo estoy estudiando coaching y una de las cosas que me enseñaron es que para aprender muchas veces hay que sentir vergüenza de uno mismo y la vergüenza en reconocer a veces en qué es lo que te equivocaste como para aprender. Entonces es muy importante y por ahí Claudia nos puede ayudar un montón en esto, es reconocer que nos equivocamos puede ser un gran punto de partida para mejorar nuestras ventas y para mejorar nuestra rentabilidad. Y no sentir vergüenza o sentir apeno, sino verlo como una oportunidad de crecer donde anteriormente fallamos, porque somos mucho más sabios cuando entendemos qué es lo que nos pasó y por qué nos pasó. Eso que estás mencionando justo, este cambio, y lo que también mencionó Claudia de que ahora se tiene que vender pensando en ayudar, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de empezar el programa que es un cambio cultural. Claudia, ¿qué nos cuentas de eso? Yo creo que amarrando lo que dice Lucas, efectivamente, las nuevas competencias que se necesitan en la organización tienen que ver con sostener estos momentos de incertidumbre, porque ir a hacer análisis forense a los resultados del año pasado cuando puede salir la cepa nueva donde nos van a tener encerrados cinco años más. O sea, pueden haber noticias que hagan que el entorno tiemble todos los días. Esa posibilidad ahora es cierta. Entonces, ir a mirar exactamente lo que pasó para aprender de los errores, como dice Lucas, en realidad es como dejemos de llamar de errores. Es como para aprender de los acontecimientos y empezar a navegarlos capitalizando la experiencia que se obtuvo de ellos, pero entendiendo que hacia adelante se podría producir algo completamente distinto. Respecto de eso, que yo te decía que para mí los cambios se agudizaron con la pandemia, pero los entornos volátiles venían de mucho antes. De ahí les quería traer unos autores suecos que son dos profesores de, creo que de la Escuela de Economía de la Universidad de Estocolmo, que se llaman Hel Nordstrom y Jonas Riederstrale, que en 2003-2008 se mandaron dos libros que para mí es como, oye, que comen, que adivinan. Uno se llama Funky Business, que habla que en vez de estar apelando a la razón y qué sé yo, hay que empezar a apelar al afecto, a la intuición, al sentido de deseo del mercado, porque la lógica no inunda el cerebro con dopamina y no ayuda a que tus clientes tomen decisiones favorables respecto de ti. Entonces, y para hacer eso tenías que conocer a tus clientes, o sea, el foco está en las conductas del consumidor y en la profundización, en el conocimiento que tú tienes de tu mercado. Es la única manera de servirlo, porque el producto puede cambiar, pero tu relación con ello va a permanecer. Es decir, la una. Y la segunda se llamaba Karaoke Capitalism. Ese fue del 2008 más o menos, y habla del entorno del mercado en que cada empresario puede cantar la canción que quiera. No tienes por qué estar siguiendo el comportamiento de un rubro, el comportamiento de no sé qué, sino que atreverse a innovar, a hacer eso que tú descubriste que un nicho necesita y que ya te relacionas con ello, no necesitas justificarlo con nadie. Es como tu canción. Entonces, las competencias que hay que desarrollar ahora, yo creo que ellos fueron tremendamente visionarios. Son esas, convivir con la incertidumbre, trabajar con seguridad propia sin necesariamente responder a un entorno, a un rubro, a lo que es correcto, a lo que es incorrecto, y relacionarte de cerca y de confianza con quienes te compran. Competencias nuevas para el área comercial. Es ahí estás hablando de, entiendo, los insights, que son las cosas profundas que no se conocen mucho de los consumidores y que a veces ellos mismos no conocen ellos mismos. Pero eso, ahí estamos relacionando el tema con marketing. Lucas, se hablaba también, ¿cuál es la relación que tienen que tener ventas con marketing? Para mí, tienen que ser uno. Tienen que trabajar codo a codo y ambos se tienen que poner en los zapatos del otro. Eso es fundamental, porque de nada sirve que el equipo de marketing haga una estrategia que después no se puede llevar al campo, y tampoco de nada sirve que el equipo de ventas no esté comprometido con un producto. Entonces, el gran desafío siempre de las personas de marketing es enamorar, además de enamorar al consumidor, primero tienen que enamorar a sus vendedores, para que ellos salgan a comerse la cancha, se dice acá en Argentina, pero que salgan como leones a vender esos productos. Yo vengo del rubro del vino, del vino y de las bebidas espirituosas. Y claramente te dabas cuenta cuando un producto despertaba una pasión y cuando no. Es impresionante, pero el empowerment que le da a la gente de ventas, cuando estás convencido de lo que tiene que vender y que es un producto ganador, es totalmente distinto. Y cuando el equipo de ventas está convencido, las ventas vienen mucho más fáciles después. No malinterpreten de que vender es fácil, sino que ese entusiasmo y ese amor que la gente de ventas puede tener por las marcas, después se transmite a los clientes y los clientes se lo transmiten también a los consumidores. Entonces, es importantísimo que sean uno solo, que se pongan en los zapatos del otro. Para mí es la clave del éxito. Es la clave del éxito. Claro, porque definitivamente es muy distinto tratar de vender algo que no crees, no te gusta, no crees que va a funcionar con algo que estás convencido que sí, que sí sirve. Y más aún, que estás convencido que le va a ayudar al cliente, que le va a ser útil. Y regresando a la pregunta de estrategias, Claudia, ¿qué estrategias deberían aplicar nuestros amigos empresarios este año? Yo, bueno, como hablaba Mati, y de nuevo yo no me remito ahora para mí a entornos volátiles, no me remito así como al 2021. Yo creo que las nuevas competencias ya se estrenaron, está súper claro que la gente tiene que aprender a navegar con la incertidumbre. Y como hablábamos antes, bueno, dado que no hay estructura, se pasa por momentos caóticos, entonces que tengamos un proceso de ventas para poder evaluar los resultados, no como decía Lucas, no para latigarnos, sino que para entender qué pasó. Entonces, ¿por qué uno querría tener un proceso de ventas? ¿Por qué es una buena idea tener un proceso de ventas definido? Es porque es una metodología multifacética que es repetible, manejable, consistente, que se hace secuencialmente y que la puede descomponer en varios subprocesos compartiendo las responsabilidades con toda la organización y que te va a permitir hacer seguimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, es buena idea para este año y para los venideros incorporar una metodología de ventas que sea, en fondo, repetible. Un proceso de ventas, ya sea un embudo, ya sea como tú quieras, como quieras llamarle. Recientemente estuve haciendo una consultoría de ventas en una empresa que hace cirugía láser de ojos, como para que abandonemos los lentes, Raúl. Y describíamos el embudo de ventas de ellos como bien decía Lucas, desde la estrategia de marketing, desde donde levantamos a nuestros clientes hasta entender la capacidad que tienen de pabellón y qué rol jugaba cada uno de ellos y hacíamos la metáfora del equipo de voleibol. Que necesita un levantador, alguien que saque, alguien que recepcione, uno que levante, otro que pegue y que la venta no se da si no están todos enterados de lo que están haciendo los demás. Si es un proceso irrepetible, nunca vas a poder ganar más y tampoco vas a saber en qué te estás equivocando. Entonces, es necesario asignar esos roles, aunque te equivoques la primera vez, te va a permitir ir corrigiendo el rumbo de acuerdo a lo que vas observando que está ocurriendo. Aceptación de los resultados, una mirada de la data fáctica y también de la data emocional como es, Lucas, porque no sacas nada con mandar a tu fuerza de venta a ponerle corazón a algo que no estás sintiendo. Entonces, siempre hablamos que es una mezcla de ciencia y arte. A mirar la data, a tener procesos, pero también a tener a la gente con el corazón calientito y comprometido. De otra manera, no se produce la venta. Al menos. En este cambio, con esta situación que vivimos, las ventas físicas han disminuido, ya no las recomendaría, o sí, tenemos que adaptarnos más a lo digital. ¿Qué es lo que piensan sobre eso, Lucas? A ver, si me preguntás a mí, estar cara a cara con un cliente es impagable. Y para la gente que vende, no hay nada que le guste más que estar adelante del cliente y charlar y ver sus reacciones e intercambiar experiencias, porque yo creo que la venta es un arte. y antes hablábamos esto de mucha gente piensa que la gente de ventas como está todo el día en la calle está de fiesta. Y no es así. No es todo lo contrario. Una reunión con un cliente puede durar toda una mañana, puede durar todo un día, podés ir a almorzar con un cliente y eso no quiere decir que no estés trabajando o que no estés negociando. Entonces, volviendo a tu pregunta, a ver, yo creo que el canal digital volvió para quedarse, la gente se está volcando más hacia lo digital porque el desarrollo que hemos tenido tanto en las plataformas como también en las entregas es muy grande, pero si me preguntás a mí, yo creo que nunca el canal digital va a reemplazar 100% al canal, digamos, a la negociación cara a cara. yo creo que la gente de todas maneras va a seguir yendo al mercado, va a seguir yendo a las farmacias. Independientemente de que yo creo que en esta pandemia se rompió mucho esta barrera de la desconfianza de lo digital, de estoy poniendo mi tarjeta de crédito, estoy poniendo mis datos en un lugar que no sé qué van a hacer con ellos. Yo creo que ese miedo, esa barrera ya se venció y creo que todavía a la parte digital le queda mucho por crecer. Todavía si vos ves las tasas de crecimiento y penetración en Latinoamérica son muy menores con respecto a lo que es los países desarrollados, pero para mí el cara a cara con el cliente no se va a reemplazar nunca. Eso es del lado del vendedor y lo entiendo totalmente, pero del lado del cliente también ha cambiado, ya no aceptan igual las reuniones que antes. Los clientes sí, ¿no? Sí, Raúl, pero Lucas le voy a comentar eso, que es como, oye, eso es cierto, la gente de venta siempre va a querer reunirse, son animales sociales, la venta en rigor está basada en relaciones y no en relaciones cualquiera, está basada en relaciones de confianza, entonces, obvio que todos se quieren juntar, pero lo interesante es que el terreno cambió para todos, no solamente para algunos. Ahora, todos estamos supeditados a estos canales digitales, por lo tanto, es una inquietud que me devuelva al primer punto que tocamos, la venta es un esfuerzo conjunto, si tú tienes algo de valor para tu cliente, tu cliente va a querer hablar contigo de manera digital o de manera presencial, entonces, es importante entender que es una simbiosis, se necesitan mutuamente, ¿ya? Y si no es así, quiere decir que tú estás haciendo cualquier cosa, yo he visto y he estado en charlas de estos temas de inbound marketing y estas cosas que son que contactar a la gente a través de mensajes y todo, y si la segmentación o la micro segmentación no se hace muy cuidadosamente, lo único que va a conseguir es molestar a alguien, piensen en ustedes mismo cuando reciben mensajes que no están hechos por sastrería para ti, ¿qué te pasa con ese mail de marketing directo, con ese mensaje de WhatsApp que te ofrece un algo que no es para ti? Entonces yo creo que lo de la digitalización nos pone a la luz de un cuidado único de atender a la conducta del consumidor. Ahora sí que tienes que conocer a tu contraparte y en ambos casos, para consumo masivo y para B2B, para business también por LinkedIn puedes importunar a alguien que no te va a abrir la puerta nunca más. Hay que, las relaciones de confianza en el mundo de los negocios para mí tienen como tres patitas importantes. Lo primero es generar relaciones positivas, lo que estábamos hablando antes, la deseabilidad, que el otro quiera hablar contigo, ¿ya? Porque en el fondo si tú me vienes a hablar de algo que no le interesa de la nada, no quiere hablar contigo, entonces lo primero es encuentra esa deseabilidad, esa relación positiva que es constructiva para el otro que nace de una preocupación genuina. La otra es que el otro pueda percibir que tú eres una persona que tiene buen juicio, que tiene sentido común, porque si no, ¿cómo voy a establecer confianza con alguien que veo que bloquea o no habla mi mismo idioma? Y la tercera es la consistencia, estoy permanentemente ahí para los sí, para los nos, para cuando hay ganas, cuando no hay ganas, ¿no? Eso también, y eso se da en el tiempo, entonces, si tú logras traducir esos elementos que son esquemas de pensamiento hacia lo digital, también es factible, dado que todos vamos a tener que operar ahí, entonces, a conciencia ocupar todos los Customer Management Relationship softwares con mucha, pero, con mucha sabiduría, con mucho cuidado, las bases de datos, los mails, las cadenas de WhatsApp, todo eso a ser ocupado para cualquier empresario chiquitito, muy cuidadosamente para no ir bloqueado, ni ir desprestigiado, ni entrar a la bolsa de los no quiero que me abren, ¿ya? Ese es mi tip. Claro, en herramientas digitales también hay que saber utilizarlas, ¿no? Lucas, ¿tú querías comentar algo sobre ese tema? No, no, estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, por ahí agregar esto de, hay muchos clientes que también necesitan recibir al vendedor porque les gusta negociar, como que el canal digital es, este es el precio, tómalo, déjalo, hay personas que les gusta y a la gente de Betas también les gusta esto de, necesito 2% de descuento, no, te doy uno, te doy tres, te doy dos, entonces toda esa gimnasia que se va produciendo también es algo que lo digital lo está diluyendo y yo creo que tanto de parte del equipo de ventas como de los clientes lo necesitan y ahí también es donde se forja un poco la confianza esta de que habla Claudia porque en algunos meses te doy yo, otros meses de vos y siempre para construir una relación y para que los negocios sean win-win siempre. Ok, chévere, no, sí, efectivamente, no, a los vendedores pues sí les gusta la interacción totalmente, conversar con el cliente y la negociación que se está diciendo y por esa, voy por el lado de ahora el tipo de vento, el tipo de vendedor que comentamos algo antes hasta el inicio pero voy por este lado porque hay muchos mucha formación en ventas que le dicen a los vendedores que tienen que ser agresivos y les dan ejemplos de esta película Lobo de Wall Street ¿cuántas formas hay de ventas y cuál creen que puede ser la que mejor funcione? Claudia qué buena pregunta claro, yo ahí te tengo que tendría que contar como la distinción entre ya que hablas del Lobo de Wall Street no sé si han escuchado la distinción que tienen para alimentarse los perros y los zorros por ejemplo los perros tú lo dejas un perro solo con una bolsa de alimento y va a comer sin sentir sensación de saciedad hasta tener problemas intestinales que le pueden conducir a la muerte y es más en esas condiciones estará dispuesto a pelear por su comida aún así sintiéndose mal y los zorros ¿qué hacen? viajan hasta que encuentran un poco de comida viene un zorro come algo no come todo lo que encuentra aunque tenga mucha hambre va a donde está el resto de la mamá y le dice a otro zorro que venga a comer alcanza a comer otro hace exactamente lo mismo y comen varios entonces ahí de nuevo me vuelvo al cuento de la ética ¿qué equipo quieres tener tú? ¿qué clase de relaciones crees tú que puede crear con la clientela un equipo de perros y con el resto de la organización en competitividad y eso ya no en el fondo lo que hablábamos con el entorno volátil que hay ya no sirve ahora se necesita la colaboración a la base entonces el modelo del vendedor agresivo si lo entendemos desde las formas de comunicación sí pero no desde la estructura no desde la estrategia y no desde el proceso de venta ¿cómo es eso? esa parte no la entendí que las personas que están desde la agresividad de me compras no me compras voy a bajar los precios para sacar a mi competencia y quedar yo solamente de proveedor ese esquema tiene pies cortos tiene patas cortas ¿por qué? el vendedor va a comprometer un stock que su cadena de logística no le puede cumplir después o que la planta de fabricación no le va a poder hacer entonces ahora toca que las personas sean colaborativas y consideradas entonces por eso te digo si son agresivos para la llamada por teléfono esas llamadas en frío que hacían en la película de Globo de Wall Street todo bien pero hacia atrás no y hacia adelante tampoco si es un modo es un tono de voz y un discurso está bien pero no como una manera de trabajar ok Lucas tu opinión yo creo que puede haber tantos estilos de vendedores como empresas haya yo creo que lo que es muy importante es que cada dueño de empresa tenga una cultura y esa cultura sea muy clara y pueda derramarse en toda la organización y también te digo además de que haya tantos estilos como empresas hay también puede haber tantos estilos como el momento del mes o el cliente hay porque también es verdad que yo he estado en muchas charlas donde un día somos lobos de Wall Street otro día somos corderos y así tenemos que ir cambiándonos el sombrero de acuerdo al momento y a las necesidades que tiene la compañía y que tienen los clientes entonces es muy importante también capacitar a nuestros equipos de ventas en cuando saber qué estilo de negociación utilizar y entendiendo también que existe un marco y este marco que yo hablo es el marco de la cultura de la compañía de no siempre salirse perdón nunca salirse de ese marco de la compañía nunca nunca y también es como que te decía yo en una de las empresas que trabajé que era muy fuerte en comercio exterior no es lo mismo el estilo de negociación que podés tener con alguien en Japón que el estilo de negociación que podés tener con alguien en Brasil o con un argentino o con un norteamericano también depende mucho de quién es el que tenés enfrente eso es importantísimo que es lo que dice Lucas efectivamente claro estamos hablando de las formas de comunicación los lineamientos compañía claro que sí dependen de la cultura de la compañía y dependen del dueño el que se sienta ahí y que arma la fiesta pero lo importante y donde no hay que tener una miopía que me vuelvo a lo de los perros y de los zorros que es que si tú estás constantemente presionando a la gente a traer resultados de cualquier manera ya pisando la ética después cuando tu mejor vendedor o el vendedor que más te produce se va a la competencia por un pequeño delta más de sueldo y se lleva toda tu clientela no puedes reclamar porque es tu escuela entonces tampoco hay que ser miope en ese sentido en el fondo tienes que dar lo que quieres recibir también un sano equilibrio como dice Lucas también he trabajado en compañías donde los vendedores y lo he visto solamente una vez en una compañía multinacional los vendedores no tenían o tenían bono pero no es gravitante en su actividad y también la gente al no tener la atención creativa propia de la gente de venta está como en las termas excesivamente relajado entonces para mí esto tiene que ser un sano equilibrio entre acoger y desafiar pero creo que estos esquemas de trabajo donde trae el resultado como sea a costa de lo que sea puede disparar por otro lado ya veo ya veo y ¿qué opinan de ese lema tan antiguo de los clientes que dicen quiero bueno bonito barato ¿qué debe explicarles la empresa sobre eso los clientes siempre van a querer la mayor mercadería o servicio al menor precio posible siempre es así y hay un dicho acá en la Argentina que dice siempre el jardín del vecino se ve más lindo que el de uno que el uno propio entonces es es inevitable que los clientes se miren con su competencia y siempre quieran un precio un precio menor es inevitable yo creo que ahí está el el convencimiento del equipo de ventas pero también la sinceridad no irse para el lado de lo que no es ético pero de darle a entender al cliente que lo que está consiguiendo es un excelente producto y y es el mejor precio que el que el vendedor le puede conseguir para ese tipo de cliente yo creo que eso es es fundamental el cliente siempre va a querer más siempre va a querer que se lo regales para empezar siempre si te puede si puede ser un regalo bienvenido sea y si no va a querer pagar va a querer pagar lo menos posible siempre es así siempre va a querer la triple nosotros le decimos la triple B bueno bonito y barato este si vos tenés volviendo a lo que hablábamos antes si vos tenés un equipo de ventas convencido y enamorado de lo que está vendiendo lo bueno y bonito no hay dudas de que eso es así porque están enamorados están enamorados de su producto y están convencidos que ese producto es el mejor de mercado que no existe otro igual ahora lo de barato también depende muchas veces de las necesidades que tiene la compañía pero nuevamente volvemos a a este estilo de cultura y de coherencia que tenemos que tener en el tratamiento con nuestros clientes y si vamos a fijar un precio mínimo por un producto es importante que el equipo de ventas sepa cuál es el mínimo en el que se puede vender ese producto pero que también estemos convencidos que a pesar de las necesidades ese mínimo nunca se va a violar porque nosotros en el mundo de los negocios se conocen todos entonces si yo Raúl te digo a vos mira este producto el mínimo precio que te puedo conseguir es 10 porque eso es lo que me dijeron a mí en la compañía pero después mi compañero se lo vende a Claudia 9 entonces ¿qué va a pasar ahí? vos me vas a decir a mí ¿pero qué estás haciendo? y acá empezamos con el tema de la confianza y no es un tema que yo haya cometido un tema ético o te haya mentido sino que a mí la información que me habían dado era que el precio mínimo era 10 pero vos eso no lo vas a entender porque vos sabés que un competidor tuyo lo compró más barato entonces es importante la coherencia de los mensajes y las reglas tienen que estar claras para todos y si yo te lo puedo vender a 10 pero sé que mi compañero Claudia se lo puede vender a 9 yo lo tengo que saber porque tengo que estar preparado para que si y entrenado para que si en algún momento vos te enterás que alguien lo compró a 9 poder darte las explicaciones y saber cómo manejar ese conflicto entonces nuevamente volvemos a a cómo tenemos que tratar toda la cadena integral desde el dueño de la compañía hacia abajo y cómo se interrelacionan y se nuclean todos los equipos dentro de la organización no pueden funcionar como compartimientos estancos o como celdas independientes tiene que ser como un equipo tiene que ser tiene que funcionar como uno solo y ahí justo que tocas el dueño de la compañía es lo que estaba pensando porque en la situación actual pues como mucha gente ha sido golpeada en el bolsillo y muchos han quedado sin trabajo entonces quieren comprar las cosas más baratas ¿qué estrategia puede aplicar el empresario para no tener que bajar los precios o luchar contra la competencia en base a precios? yo creo que lo que pasa es que si empezás una guerra de precios es porque no estás convencido de que tu producto es ganador ¿vos viste alguna vez las grandes marcas la gaseosa número uno ¿la viste alguna vez bajar su precio? no las compañías de cerveza más grandes del mundo no bajan o sea los que están confiados de su producto no bajan los precios no entran en la guerra de precios porque creen en sus productos y además hay otro tema tengamos mucho cuidado en entornos inflacionarios y en entornos donde los costos están subiendo porque esta pandemia también lo que generó son muchas ineficiencias y esas ineficiencias generalmente se trasladan en costos entonces cuidado que no nos pase que empecemos una guerra de precios descendente y nuestros costos empiecen a subir porque eso es una bomba explosiva entonces hay que tener hay que tener mucho cuidado con las dos cosas y creo que es muy importante tener las dos cosas presentes siempre hay que monitorear los precios y si por alguna razón queremos hacer una estrategia baja de precio hay que monitorear muy bien los costos y eso tiene que estar al centavo analizado porque es fundamental porque puede ser una combinación explosiva hay una cosa como les quería agregar que es como escenarios de productos más simples como commodities que tengo experiencia así como el primer producto de entrada de línea que es al que suelen apretar en el precio al que botan hacia el piso ese producto si tu competencia está reventando el precio y todavía está teniendo margen quiere decir que tú tienes un problema en tu tema productivo porque si alguien ya lo está haciendo hizo una mejora sustancial a la que tú tienes que como ponerte a tono no es como que te estén haciendo una guerra de precios porque sí y por eso que ya no se puede trabajar en entornos competitivos tienes que saber qué hizo el otro caja abierta estás comprando en otro lado están ocupando otro insumo que es más barato qué es lo que está permitiendo que baje el costo de ese producto y que permita el nuevo precio no puede ser un enemigo tu competencia ahora ves que los entornos colaborativos son requeridos hoy por hoy y la otra cosa que estaban hablando del bueno bonito y barato que les quería agregar es que también cuando la declaración de posicionamiento estratégico está hecha tú sabes quiénes son tus clientes y para ellos no eres caro eres bueno bonito y vale la pena pagar lo que estás cobrando por eso que tú estás vendiendo entonces qué es lo que haría yo en el caso del B2B porque en el consumo masivo eso se ve de inmediato porque no sale por caja nomás tu producto no sale por caja pero en el business tu business qué tienes que pensar que estas personas tienen que quedar en una lista de prospección me dijo que no hoy deja que vaya a probar cuando no obtenga lo que quiere va a volver y ahí es tu segunda oportunidad y así va avanzando en el embudo la persona a veces los clientes para ganar confianza necesitan tener esa experiencia de contratar la cosa equivocada que parecía de mejor precio parecía bonita pero no resultó ser buena tienen que pasar por ahí y en ese caso estás hablando de esperas a que regrese y cómo es cuando el vendedor tiene que insistir ¿ok? sí y ahí hay una discusión que tenía con los empresarios de cuántas veces tienen que insistir porque me dicen no si llamo la segunda o tercera vez de repente estoy interrumpiendo o sea qué tanto tienes que insistir y cada cuánto tiempo ay a mí eso me encanta Raúl porque como yo estuve a cargo de equipos de venta y ahora capacito equipos de venta y para mí eso es como el vendedor es un animal de relaciones entonces como cuando ponemos palabras como insistencia no yo estoy llamando para hacer follow up de una posible cuenta entonces yo tengo una semana como hablábamos que teníamos el cerrucho de ventas en ventas hay semana la primera semana del mes que por ejemplo son buenas para explorar oportunidades porque tienes todo el mes para cerrar si es que hay potencial de cierre y manejarse como con estos semáforos mentales ¿no? ¿cuánto he avanzado? estoy en luz roja ya me cortó el teléfono una vez no quiere saber nada de mí por eso es que se trata de relaciones humanas entonces cada cuánto se insistir uno no está insistiendo uno está llamando para saber mi competencia habrá quebrado stock estás necesitando algo de mí te puedo servir en algo ¿no? y de última ¿cómo estás? nosotros aquí seguimos en la lucha listo ese día pero uno de los clientes que están en la lista de prospección no los llama para esta cosa perversa de te quiero vender algo y luego dejarte sino que para establecer una relación pero digo que comprobado en el tiempo esa persona apenas tenga un problema con quien le suple actualmente va a pensar en ti por la relación ¿ya? entonces no es insistir para mí es hacer seguimiento de un saco de prospecto que bien hacer seguimiento ¿cómo lo ves tú Lucas? nuevamente coincido 100% con Claudia lo que me gustaría agregar es que también es muy importante brindarle a los vendedores las herramientas necesarias para que puedan realizar su trabajo y esa insistencia o follow up como queremos decirlo es muy importante el manejo de la de la información cómo procesar la información y cómo mostrarla de manera simple ágil y clara como para que el vendedor pueda tener las herramientas suficientes para en el momento en que ese tercer o cuarto llamado se produce y le abren una puerta para hablar que tenga todas las herramientas y todas las cartas para poder jugar su mejor jugada es muy importante eso ¿y hoy en día en la situación actual cuáles son esas herramientas? yo trabajo mucho con la información es muy importante primero que los vendedores tengan claro cuáles son sus objetivos de ventas ¿sí? cuál es su rutina y su proceso de ventas también es muy importante y en eso hay que capacitarlos mucho mucho porque es algo que no solo se capacita sino que se tiene que practicar y tiene que ser recurrente las rutinas no se no se adquieren de un día para el otro sino que se necesita constancia y coherencia en el tiempo para que eso pase y en cuanto a las otras herramientas es muy importante la información por eso yo creo que que cada vez van tomando más más relevancia en las áreas de business intelligence en la compañía planeamiento comercial y demás porque son las que agarran grandes bases de datos las masajean las mastican y pueden entregar información como decía antes simple y clara para que el vendedor pueda charlar con el cliente qué fue lo que pasó qué es lo que está pasando en el mercado cómo viene su cuenta en dónde hay oportunidades en qué categorías o en qué servicios su competencia está ganando y él se está perdiendo una oportunidad de vender hay un montón de esas cuestiones que el vendedor no las tiene que hacer sino que al vendedor le tienen que le tienen que venir servidas el vendedor tiene que consumir esa información no tiene que realizarla entonces es muy importante tener áreas analíticas o de estrategia para ayudar a los vendedores el vendedor tiene que tener todas las herramientas como el equipo de fútbol tiene que tener la pelota tiene que tener los botines la camiseta el pantalón tiene que tener todo para salir a la cancha bueno podés jugar al fútbol sin una pelota bueno un vendedor no puede si no tiene toda la información hay algo que estamos haciendo mal como organización es muy importante la gestión de la información para que el equipo de venta se sienta cómodo y confíe en esa información y sepa que cuando se sienta con un cliente tiene toda la información disponible para poder hacer la mejor venta eso es importantísimo ¿no? sí, claro quiero agregar algo es como justo lo que está diciendo Luca es como la capilla sextina cuando se están tocando los deditos es como ciencia y arte acá tiene que estar la data fáctica mapeada entera y como hablábamos en la metáfora del equipo de volei de repente el vendedor no es el que tiene que levantar y luego remachar alguien le tiene que levantar esa información para que el otro se pueda ocupar si estamos diciendo que la venta a la base son relaciones humanas y no relaciones cualquiera sino que relaciones de confianza el profesional de ventas tiene que ser un profesional de la comunicación no hay otra de la comunicación y el foco no puede estar puesto en mis frustraciones personales de cuántas veces me dijeron que no y empezar a hablar de las insistencias sino que el foco está puesto en el desarrollar un proceso confiable de comunicación con el cliente donde el centro del asunto es el cliente la necesidad del cliente no la tuya no es tu bono es como no puede ir con esa dualidad mental el vendedor para asegurar el éxito de esas conversaciones y para ser confiable el foco y atención tiene que estar puesto en las necesidades del cliente y como hablábamos al principio de la conversación en las necesidades reales tienen que aprender a leer a los clientes sus verdaderos intereses y solamente presentarse a la fiesta de la oferta cuando puedo satisfacer hay que cultivar las relaciones humanas y no se cultivan de cualquier manera menos en los negocios por eso te digo que ahí la data fáctica Lucas yo pienso lo mismo es como toda la organización al servicio del que está de cara al cliente para que pueda responder de manera contingente en el momento y de manera inteligente y certera sin andar en dudas pero segundo hay que preparar a las personas para generar esas relaciones no puedes por eso que una mezcla es ciencia y arte no puedes sin carisma y el carisma por sí solo tampoco entonces necesitas de ambos componentes hay que capacitar a las personas de manera integral en los equipos de venta excelente lo que dicen los dos las herramientas información y capacitación porque pues está la imagen antigua a ver vendedor toma tus herramientas de venta qué cosa es tu tarjeta personal tu maletín tu folleto tu laficiero y tu librete notas ahora ya hace buen tiempo es otra cosa pues efectivamente la información y que muchos empresarios no generan esa información menos pues tienen para entregarla al vendedor y última pregunta porque ya vamos acabando es con qué frecuencia un empresario imaginemos solo un empresario que no tiene un equipo de ventas con qué frecuencia tiene que vender Lucas ¿Quieren que responda yo primero? me encanta esta pregunta yo la venta así para mí la venta siempre ha sido como un ejercicio muy natural ¿ya? es como la venta como estaba la base de las relaciones humanas todos pueden vender todo es cancha Raúl uno está vendiendo en todo momento frente a la persona que te presente incluso con tu familia en una fiesta en una fiesta de Zoom ahora en todas partes tú hablas de lo que haces de qué es lo que ofreces de por qué te gusta y con entusiasmo si tú estás enamorado de lo que haces la venta es natural y todo es cancha así que un empresario que no tiene fuerza de venta vende en todo momento y en cada minuto excelente Lucas nada más para agregar me sacó la palabra de la boca Claudia la verdad que me había preguntado a mí me sacaste lo que iba a decir para mí la venta es en todo momento en todo momento y a todo ahora definitivamente definitivamente es así es así sí pero muchos empresarios no lo ven así pero gracias por decirlo y ya terminamos el programa muchas gracias a los dos por estar acá ha sido excelente tenerlos y ahora para despedirnos les voy a pedir a cada uno justo eso su despedida su dato de contacto para quienes quieran conocerlos más de ustedes y un consejo final empezamos contigo Claudia tu despedida dato de contacto y consejo final ya perfecto bueno me encuentran en redes sociales por Claudia Weissman Claudia Weissman coach en Facebook soy Weissman guión bajo C en Instagram y en LinkedIn Claudia Weissman y consejo un placer haber estado y conocerte Lucas encantada súper súper entretenida la conversa consejo tenga su proceso de venta ya aunque sea usted solo el que vende tenga un proceso para que sea repetible manejable consistente secuencial para que puedas analizar resultados después diseña aunque te equivoques ten un diseño de un embudo o un proceso de venta así es tienes que tener un proceso de venta aunque te equivoques y más bien equivoquete pronto ¿no? sí tal cual gracias Lucas tu despedida tu dato de contacto y tu consejo final por favor antes que nada Raúl gracias por la invitación Claudia también estuvo muy buena la charla espero que sea la primera de muchas me pueden encontrar en LinkedIn como Lucas Palazzo con doble Z o si no me pueden mirar un correo electrónico a lucas.palazzo arroba elepia con y punto com y el mensaje final es que se se animen a cambiar se animen a transformar son épocas de cambio constante y la transformación es necesaria y no tiene que ser una transformación gigante pueden ser pequeñas transformaciones que también van a marcar la diferencia y si no saben cómo transformar anímense a pedir ayuda hay un montón de gente que puede ayudar los profesionales a cambiar a cambiar y a demostrarles que esa ayuda también se puede repagar entonces yo siempre hago siempre hay una frase que digo que es la dijo un jugador de fútbol que dice el cambio es una puerta que puede haberse solo desde adentro entonces uno tiene uno tiene un empresario tiene que estar confiado en que los cambios son necesarios para que esos cambios sucedan si él no es el principal creyente de cuál es el camino y hacia dónde tiene que cambiar ese cambio no va a funcionar excelente muchas gracias Lucas efectivamente amigos empresarios pues el cambio viene adentro tienes que cambiar tú para cambiar tu empresa armas buenos equipos y te asesores con gente que tiene mucha experiencia como hoy día nos acompañaron Claudia y Lucas bueno si te gusta Business Live siguenos en nuestras redes y cuéntanos qué tema adicional quisieras que tratemos en un futuro programa dale a seguir en nuestra página para que no te pierdas nuestros programas en vivo y recuerda que el de hoy queda grabado acá en la página para que lo puedas ver nuevamente y compartir con más empresarios como tú y como yo muchas gracias Claudia y Lucas nos vemos gracias a ti chao muchas gracias gracias también a Azul y a Adrián por apoyar la transmisión de hoy y a Adrián y todo el metro el kilo que mañana otra vez con el ABC nos vemos chau 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 chau